Che Negro, de la OVNI Record, Cypher Street, 2020 Si no sabes quien soy yo, en estos versos me presento Poesía callejera que se crea en el ghetto Mi cuerpo acostumbrado a consumir humo muy bueno Muchos quieren copiarme y nadie puede con mi puesto Hoy tengo lo que quiero porque se que lo merezco Todos envenenados por las drogas y el gobierno Los policías corruptos son los que mueven el queso Después por un trostón de mota te las vende a pedo Siempre ando por la calle y lo tuyo a mi no me eleva Si suena bien el beat pero su rapeo no queda No te gusta que canto, no me escuches y a la verga Yo canto por mi gusto y porque vengo a dejar huella Andamos en la escena demostrando lo que pasa Siéntete de la esquina cuando salgas de tu casa Y hagas buena música que le gusta a la banda Con dos manos arriba que huelas a marihuana La mejor es mexicana, Naogalpan, mi barrio loco Se empieza desde cero para poder ganar oro En esto no soy nuevo, tengo huevos y le atoro En Rigo humilla al pobre y por eso me encabrono Un día estás arriba y el otro estás abajo Mis cuadernos llenos de lo que yo voy desahogando El rap es mi trabajo combinando melodía Y yo sé que es normal que muchos ya sientan envidia Si no te pones trucha aquí te lleva la chingada Y no descansaré hasta que mi música sea la más sonada Siente esta tonada con las conservestas Y un chingo de marihuana Solo un chingo de manufla Es el panche negro Sí 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 ¡Suscríbete!